Hola, probando 1, 2, 3 ¿A dónde vinimos? Al Campanópolis Hola, buenas noches. Venimos a Campanópolis a realizar el book para mi cumpleaños. Nos divertimos mucho. Se lo vamos a mostrar de esta manera. Esto comienza así. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto fue todo y espero que les haya gustado este final y que sigan disfrutando de la noche. ¡Suscríbete al canal!